Bueno, hoy se va a hacer una presentación oficial porque ustedes saben, Julio ama al fútbol ese es uno de sus eslogans que tienen que ver con este deporte que tan pasional nos hacen los argentinos y hoy la presentación va a ser para nuestro director técnico el querido Jorge Sampaoli que hoy habló al mediodía que habló de la lista y todo lo que ustedes saben porque muchos estuvieron ahí y nosotros lo estuvimos leyendo por el fanatismo que tenemos por el fútbol para arrancar con este evento y no quiero ser largo porque insisto están todos en la jornada laboral, todos quieren volver a su casa en algún momento vamos a arrancar presentando al vicepresidente de la distribución de América Latina y Caribe de Hublot, pido un fuerte aplauso por favor para Juan Ariza, bienvenido Juan Gracias, gracias presidente, un artista de cine Un artista, ¿no? Le damos la bienvenida Como colombiano, está bien decir que nos enseñaron a jugar al fútbol ustedes fueron muy importantes, yo compraba el gráfico de chico en fin, seguí el fútbol argentino muy de cerca la marca es muy joven, la marca está muy arraigada en el fútbol somos el reloj oficial, el cronómetro oficial de la Copa del Mundo de la Champions League, de la Europa League tenemos Maradona, Pelé como embajadores de la marca, Mourinho hoy queríamos acercarnos más a Argentina, acercarnos mucho más a lo que es América Latina y elegir a la persona, el técnico ustedes saben quién es pero la persona, lo que Jorge ha representado para Argentina en su corta carrera el mismo tiempo que nosotros llevamos siendo marca de lojera Jorge ha sido muy exitoso, gracias a Dios Hublot ha sido muy exitoso en corto tiempo y queríamos celebrar esa unión, esa alianza que representa básicamente nuestros valores ¿Qué sentís, digamos, que una marca así piense en vos? teniendo en cuenta que son muy pocos si uno ingresa a lo que es el fútbol y Hublot elige muy bien y elige no solo por la condición de carrera como claramente te va bien a vos por algo sos el DT de una de las mejores selecciones del mundo sino también por lo que sos como persona por lo sólido que fuiste siempre y prolijo Bueno, por ahí estar en un lugar donde han pasado este tipo de nombres que vos recién mencionás para mí es increíble porque hay impensado pero bueno me tocó este lugar ahora y tratar de defender los colores de mi país para mí es algo increíble entonces no lo tomo como una responsabilidad sino como un disfrute entonces a través de ese disfrute tengo que empezar a soñar con con darle al pueblo argentino lo que necesita ¿Sabés que acá detrás de todos los periodistas que hay acá está el hincha y muchas veces el hincha vos sobre el periodismo porque te está hablando un hincha del fútbol y linkeándolo con el reloj ¿Sabés que hay muchas páginas? Sí, imagíname, lo sabés en donde está todo el tiempo el conteo de los días que faltan y las horas bueno, ahora que tenés tu Google que es tuyo que es el de Jorge Sampaoli vos también estás pensando en los días en las horas y en los minutos para aquel debut con la selección argentina Sí, el hecho de que cada minuto que pasas acerca también a lo que sea el lugar que siempre quise estar y en el cual quise representar a mi país está muy cerca y el hecho de tener un reloj que por ahí me haga sentir esa cercanía y esa ilusión de lo que viene también me va a generar muchas expectativas y también bueno tratar de pedirle también a esta marca que me dé otro porque normalmente los partidos siempre tiro uno o sea, partidos difíciles se va, vuela alguna vez se vuela y bueno tendremos que tener algún recambio para seguir representando a la marca Pará que te aprovecho Juan, es verdad lo que dice los jugadores de fútbol tienen hasta 3 o 4 camisetas él pediría como 3 o 4 reloj está bien eso, ¿no? Pero pará tipo 1, man 4 o 3 No, pues yo pienso yo pienso en los jugadores de fútbol te cambian la camiseta entre la que le piden se embarraron le rompieron la remera a un jugador Bruno puede ser un 3 podemos negociarlo Viene ahora en marzo un reloj que vamos a hacer exclusivo por el Mundial de Rusia eso se lanza en marzo en Suiza yo creo que me parece que la ocasión cae perfecto entonces el primero será para ustedes Mirá te conseguí uno de la verdad que muchas gracias Estamos con el Pollo Álvarez bueno, Pollo bueno, una conferencia de lujo nada más y nada menos que Jorge Sampaoli bueno, qué sentí estar con un grande con el Pollo San Pablo y un evento como Pollo la verdad que estoy feliz primero porque Pollo decidió contratarme para ser animador es una marca que me gusta mucho que uso y para mí hombre futbolero argentino poder conversar no solo acá en el evento que hicimos sino anteriormente con el técnico de la selección es un orgullo le pregunté todo me llené todas las dudas que tenemos todos los argentinos la verdad que es un placer me siento halagado fue una pequeña conferencia pero ¿te quedó alguna pregunta pendiente por ahí para hacerle no, bueno obviamente hay un montón de preguntas que tienen que ver con lo futbolístico que nos hacemos todos pero no correspondía porque acá lo que se estaba presentando era que Sampaoli iba a ser es amigo y embajador de Júlio por lo tanto me reduje a lo que tenía que ver con el evento después hay un montón de preguntas que se las pude hacer en privado que son dudas mías que tienen que ver con lo futbolístico pero es más informal que lo que estábamos presentando hoy ¿te vi bien firme? ¿te da ganas de ser conductor de televisión por ahí también? sí, sí por supuesto sí, sí es la idea siempre trabajar para eso y seguir creciendo ¿para terminar este 2018 con qué proyectos nos venimos? yo estoy haciendo por una moneda en Canal 13 todos los sábados de lunes a viernes con amigos así con Pico Mónaco y Zabaleta y radio a la brevedad tan recinto todo el éxito saludo a Canal 9 de Salta vamos todos nomás a Canal 9 de Salta abrazo grande